Propiedades nutritivas y curativas del noni. Esta fruta tiene propiedades antiinflamatorias, antisépticas, calmantes y regeneradoras, que refuerza el sistema inmunitario y posee un valioso componente anticancerígeno. Estas virtudes se deben, en parte, a su contenido en antioxidantes, con lo que refuerza la regeneración celular y las defensas del organismo. Igualmente, posee bromelaina, considerada como una enzima con acción anti-envejecimiento. Su riqueza en fibra ayuda a prevenir el estreñimiento, contribuye a promover la flora intestinal, contiene enzimas que mejoran la digestión y la absorción de nutrientes. El zumo de noni también se está empleando en los tratamientos para dejar de fumar, debido a que disminuye la ansiedad. El noni contribuye también a regular y a neutralizar la acidez, lo que facilita el funcionamiento del hígado y el páncreas. El noni evita también que incremente demasiado el colesterol malo. El elóxido nítrico que contiene ayuda también a disminuir y a regular la presión arterial. Utilizado conjuntamente con quimioterapia se ha visto que aumenta sus efectos, lo cual ha permitido disminuir las dosis. El noni mejora los trastornos del sueño, migrañas, ansiedad e incluso la depresión. Estimula la producción y liberación de serotonina, lo que explica el que suponga un alivio notable en casos de fibromialgia. Te presentamos una receta. Ingredientes. La pulpa de medio noni. La pulpa de un durazno. Dos rebanadas de piña. Tres ramas de perejil lavadas. Agua la necesaria. Preparación. Licuar perfectamente los ingredientes. Beber en ayunas durante 15 días. Cuida de ti, es el consejo que te damos. Y este. Es un video más de. Hc. A. Chanel. Tu. Nutricanal.